¿Cómo ha quedado la situación política e institucional entre las fuerzas de la legislatura luego de la sesión de ayer, Jerónimo? Y podríamos decir que estamos en un impas que puede evolucionar favorablemente hasta una situación de mejora de la relación o profundizarse el causus belli que ha decidido desatar el frente para la victoria. La interpelación no pudo llevarse a cabo en el plazo que ellos estipularon y se vieron obligados a dar la prórroga porque el artículo 134, inciso C, de la Constitución, fija que tiene que tener un día, por lo menos el Ministro, y en este caso no llegaba a las 24 horas, eran 16 horas desde que se lo comunicó. Así que accedieron y se va a hacer la interpelación el día 23, creo, el martes 23 a las 10 horas. Y después, bueno, hay una contradicción que yo quiero comentarle. Ustedes fíjense, la comisión invita al doctor Leandro González por el tema de la posibilidad de que se incluya un remedio que está establecido a partir del aceite de cannabis para el tratamiento de una enfermedad, está dentro del ANMAT, o sea que lo puede recetar cualquier médico de la zona. El resultado de esa reunión a la que asistió el doctor Leandro González con todo ese equipo, era que le solicitaron que introdujera modificaciones dado la especificidad y la profesionalidad. Sin embargo, sin esperar el tiempo, sancionaron la ley. Entonces, ¿cuál es la contradicción que yo les decía? Cuando citan en forma perentoria a un ministro y él pide un día más, lo someten a la interpelación. Cuando el ministro va, accede, le piden que haga sus modificaciones, no las esperan. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Indudablemente está pasando algo raro. ¿Qué es lo que está pasando?